Este es un barrio de adoquines, nena Aquí los negros rayan un tambor Los caracoles te hablarán, la hierba es una ciencia La rumba, baile de salón Y en esa esquina universal Se hace el cigarro y el amor Que se acompaña de collar y velar De parlote, wikonga clásica Se juega gallo en el solar Y si te quieres cultivar Los pregoneros hacen operar Y cada día hay que alegrar Oye, con marginales hábitos Yo soy de un barrio barroco Que tiene tanto sabor Y tan real Que amor de piel lleva su madera, su folclor Yo soy de un barrio barroco Que tiene tanto que andar Con la bondad, con el dolor Lleva de bandera de maldad Lleva de bandera de maldad Hay buenos corazones y de guerra La fauna que no cambió con los años Están los sabidos de bar, el viejo cuervo El don Juan, un millonario El don Juan, un millonario Y todo sigue en su lugar Los adoquines y el pasado En este mundo desigual Que jode al que está más abajo Yo soy de un barrio barroco Yo soy de un barrio barroco Yo soy de un barrio barroco Que tiene tanto sabor Y tan real Que amor de piel lleva su madera, su folclor Yo soy de un barrio barroco Que tiene tanto que andar Con la bondad, con el dolor Lleva de bandera de maldad Yo soy de un barrio barroco Yo soy de un barrio barroco Que tiene de espiritual Barroco sur, barroco mar Vive como puede y como está Vive como puede y como está Vive como puede y como está Vive como puede, vive como puede Vive como puede y como está